y las temperaturas van a estar un poquitito más agradables que en días anteriores. Pero ¿qué les parece si pasamos con todos los detalles? Tenemos actualmente registrando una temperatura en el centro de Monterrey de 28 grados Celsius. El viento prácticamente imperceptible a 5 kilómetros por hora. La humedad registrándose elevada esta mañana en 81% y la presión atmosférica en 1.012 milívares. Tal de como lo comentaban mis compañeros, bueno, algunas brisitas muy ligeras que se presentaban en algunos sectores. Cielos prácticamente mayormente nublados con los que amanecimos. Como ya le habíamos anticipado, llegaba nubosidad y esto iba a permitir que la temperatura bajara un poquito y nos permitiera valores no a 40 grados, pero todavía sumamente calurosos. 36 que vamos a tener como máxima el día de hoy. Por la noche el retroceso en el termómetro 28 grados, registrando prácticamente la temperatura que estamos registrando actualmente. En cuanto a precipitación, sigue vigente el pronóstico, solamente en un 15% la posibilidad, pero pudiera disminuir conforme vaya avanzando la jornada, pero que lo tome en cuenta. Sin embargo, no se descarta para parte todavía de la mañana y mediodía y todavía para la noche pudiera presentarse. Para mañana, iniciando el fin de semana, todavía viernes y sábado, continuamos con un pronóstico de lluvia relativamente muy bajo, como de menor al 10% para viernes y sábado. Cielos mayormente nublados, comienza a despejarse un poquito, dejando medios a escasa nubosidad, pero todavía se mantiene latente el pronóstico de lluvia. En cuanto a mínimas, 23 y 24, máximas 37 y 38. Y a partir del domingo comienza a despejarse un poquito, dejando escasa nubosidad. Esto permite que las temperaturas nuevamente vuelvan a incrementarse, marcando 40 grados nuevamente para el domingo y 39 o casi 40. Recordándoles que estas temperaturas son a la sombra. Si usted se expone al sol, la temperatura va a ser mucho mayor de lo que se está registrando. Así es que, por favor, cuídense mucho de los golpes de calor, manténgase bien hidratado, vestir colores claros y recuerde muy bien proteger su piel del sol, que es muy importante para evitar enfermedades. Hasta aquí el pronóstico del tiempo y continuamos con más. Este es tu casa, gente regia. ¡Cámonos!